Están diciendo que tú estás trabajando Que no me quieres y me estás engañando Yo no le paro, siempre he sido sincero Sé que me ama y yo por ti me muero Los envidiosos siempre están inventando Le molesta que tú me estés amando Si tu pareja siempre ha sido sincera Debes llamarla, quererla como quiera Ojos que no ven, corazón que no siente Ojos que no ven, corazón que no siente Nunca debes creer lo que dice la gente Ojos que no ven, corazón que no siente Ojos que no ven, corazón que no siente Nunca debes creer lo que dice la gente Nunca debes creer lo que dice la gente No hay más sordo que el que no quiere oír Ni hay más ciego que el que no quiere ver Yo con ella me siento muy feliz Y no permito que hablen de mi mujer Lo que tiene todo se lo dio Y nadie tiene que formularle juicio Si en verdad trabaja por ahí Ella lo hace para mi beneficio Ojos que no ven, corazón que no sienten Ojos que no ven, corazón que no sienten Nunca debes creer lo que dice la gente Nunca debes creer lo que dice la gente Ojos que no ven, corazón que no sienten Ojos que no ven, corazón que no sienten Nunca debes creer lo que dice la gente, nunca debes creer lo que dice la gente Y como te queda el ojo, orastero, tu consentido, Ney, volar